¡Venga, venga! Lo que hay que disfrutar es este... ¿Qué es? ¿Un cordero guisado? ¿Un cordero con especias? Un cordero con especias guisado. Lo vamos a hacer al disco. Si hay pasión por la parrilla, también hay pasión por el disco de alado en todo el país. El aroma que tiene es riquísimo, muy fácil de hacer, pero está recontra-condimentado. Y hay que decir que hay gente de San Luis, hay gente de Salta, hay gente de Chibut, de Catamarca. ¿De dónde? ¿De Mar del Plata también? Bien, obviamente de provincia de Capital Federal. Y han pasado desde el lunes más de 400.000 personas en Tecnópolis. ¡Impresionante! Y van a seguir pasando porque la entrada es libre y gratuita, lleva de 12 a 20 horas y no se suspende por lluvia. Así que a continuar disfrutando de Tecnópolis y en este caso del Corderito de Arrigo. De un gran disco de cordero, Juan Braseli. En este caso elegimos Chibut, pata, pierna trasera del cordero. Lo cortamos en cuadraditos bien chiquititos. Pero lo importante de esto es darle muy buen condimento. ¿Le parece bien? Y bueno, Juan, si hay que dárselo, se lo das, ¿eh? Entonces, llegó tu cordero en cubitos y le vamos a poner, vamos a procesar, o si tenés mortero o licuadora, procesadora, puñado de coriandros, semillas de coriandros, tengo también un par de clavitos de olor, un par de granos de pimienta negra y le vamos a poner especias, canela, sí, canela va muy bien con el cordero, canela, pimentón, comino, nuez moscada. Lo que haces es procesar todo, ¿sí? Se ayudás con un poquito de aceite de oliva y todo esto lo transformás en este gran polvito que tiene un aroma tremendo. Va a quedar rico, rico, rico. El cardamomo, mamá mía. Entonces, piquito de cada cosa, pimentón, ají molido, comino, un poco de nuez moscada, cardamomo también, si tenés también, todo eso lo procesás y condimentás los cubitos de cordero. Es muy, muy, muy rico. ¿Qué querés, páprica? ¿Eh? A ver, ¿pica mucho la páprica que vos consumís? Hay variedad de páprica. Hay algunas que pican más que otras. Pican, pican mucho, mucho. ¿Mezclamos ahí, Juan Braceli? Sí, Juan. No le vamos a poner sal, quiero que se dore bien. Tengo el disco que está alimentándose con unas buenas maderitas. Le voy a poner... El disco está arando. Está muy bien. Muy bien. El chiste de Juan Braceli. Un chiste por semana. Che, disco bien caliente, lo que vamos a hacer es ponerle aceite de oliva o aceite, lo que tenga en tu casa, por el costadito y dorar bien todos estos cubitos de cordero. Ah, palapa. ¿Verdad qué bueno esto? Ese, ese rudito obviamente va a bajar un poquito la temperatura porque le encontramos una muy buena cantidad de cordero. Todo ese condimento le da un sabor impresionante. Ya se siente desde acá el aroma, ¿eh? Se siente el aroma. Lo voy a dejar, no lo voy a tocar, que se dore bien, pero este cordero lo vamos a acompañar. No va a estar solo. No va a estar solo. No va a estar solo. No va a estar solo el cordero. Lomo suelto, cordero atado. Vamos a utilizar cuscús. ¿Quién te está preguntando? Gran disco de los redonditos de ricota. ¿Qué te está preguntando? ¿Qué es el cuscús? Sémola de trigo, ¿sí? Lo que hay que hacer es hidratarla, obviamente. Misma cantidad. Por ejemplo, una taza de cuscús, una taza de caldo o agua bien caliente. Lo que tenés que hidratarlo y dejarlo cinco minutos. Y es un buen acompañante para el cordero. Uy, me encontré caldo. Justamente. O sea, que partes iguales en tanto volumen. Exactamente. De cuscús, una taza, ponele una taza de caldo de agua hirviendo. Lo dejamos acá, no lo tocamos, cubrimos con el caldo y lo tapamos herméticamente. Justamente, la tapa que yo iba a utilizar, la acabas de hacer un poquito más para hacer. No sabía, perdón. Esto lo dejás acá, lo tapás bien, lo tapás... No, sos hermoso. Vos tampoco, quedé tranquilo. No me falte nunca. Lo tapás bien acá y lo dejás cinco minutos. Al cabo de cinco minutos, después te voy a mostrar cómo lo removés. Ah, le voy a poner, lo voy a destapar ahora, le voy a poner un par de pasitas de uva por acá. Un par de pasitas de uva que se vayan también hidratando y tiernizando un poquito las pasas de uva. Cerramos herméticamente, lo dejamos cinco minutos y nos vamos para el cordero, ¿le parece bien? A donde vos digas, Juan. Cordero que se está dorando, ¿eh? Uy, cómo viene. Acá es importante, sí, que esté bien fuerte la llama. Y cómo levanta el aroma de todas las especias en contacto justamente con el calor, es impresionante. Exactamente, utilizamos semillas de coriandro, pimienta negra, canela, nuez moscada, pimentona, jimolido. Clavo. Todo eso, clavo de olor, dos o tres clavitos de olor, eso todo eso lo procesamos o con el mortero y obtenés un polvito y todo eso marinás el cordero, Juan Braceli. Es impresionante lo que está dorando el sabor. Pero se me va el hombre. ¿Sabés por qué me voy, Juan? ¿Por qué se va, Braceli? Porque siempre estoy volviendo, che. Pero estoy volviendo con la carretilla. Este domingo tenemos un programón, un programón recontra federal. Hiper federal desde acá de Tecnópolis. Vamos a un domingo regional. Y esta carretilla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque vamos a hacer una receta que se ve muchísimo en el sur de nuestra Argentina, por supuesto en Chile también, el curanto. Ancestral. Ancestral. En vez de hacerlo bajo tierra, lo vamos a hacer a la carretilla. Se puede poner tierra, piedras calientes y todas las capas y toda esa preparación tan ancestral y tan interesante de ver y de probar también. En la carretilla se va a hacer. Aparte de eso, ¿qué hacemos? Tenemos un locro tremendo, señores. ¿Qué más, Braceli? Sí, el locro viene de la mano de Tucumán. Bombas fritas de mandioca. Vienen de la mano de Misiones en este caso. Y vienen dos amigos cordobeses que se las traen, ¿eh? Van a ser cabrito al Fernet, obviamente. Al Fernet. El domingo, gran programa regional a partir de las 15 horas. Ya lo estoy viendo el cabrito al Fernet. Al Fernet que se tomaron ellos. A las 15 horas, Patito. 15 horas. Al Fernet que se tomaron ellos, ¿no? Sí, todos del Fernet. Se doró bien el cordero, ¿sí? Ahora sí le voy a poner, lo voy a mover un poquitito. Sigue alimentándose de un buen fuego. Le voy a poner un poquito de... Tengo acá sal parrillera. Recién ahora le ponés sal. Recién ahora le vamos a poner un poco de sal, compañero. Bueno, Juan. Un poquito de sal acá. Y ahora lo vamos a cubrir con un poquito de tomate cubeteado, tomate perita. Venga por acá. Directamente así con piel y todo. Venga con el tomato por acá. Qué rico esto, che. Y lo vamos a cubrir de caldo. Nada más. Lo importante de esto es el condimento que tenía la preparación. Le ponés caldo. No le ponés vino, no le ponés nada. No, no le pongo vino. Si querés le ponés vino tinto, va muy bien, iría muy bien. Pero en este caso lo voy a cubrir... Más simple todavía. Sí, lo voy a cubrir con caldo. Remuevo un poquito el cordero que está buenísimo, se doró bien. Qué aroma que tiene. Esa es la idea, que se dore bien. Lo entremezclo con el tomate y ahora sí, cubro con un caldo. Puede ser de carne, pero en este caso tenemos un caldito de verdura. Sigue el fuego y va a tener una cocción. Obviamente que el gigote es un poquito duro. Va a tener una cocción aproximadamente de una hora. Este lo tuvimos hace una hora de diez, más o menos aproximadamente, y está recontra tierno. Este está, no se puede creer. ¿Vos le fuiste poniendo un poquito de caldo si se seca o no? Le fuimos, pero la idea es que quede bien, bien, que no quede tan caldoso, digamos. Claro, más untuoso. Más untuoso. Cubrimos de caldo, seguimos con el fuego y lo cocinamos aproximadamente entre una hora, una hora diez. Si lo querés con más caldo, obviamente le ponés un poquito más de caldo. Vas probando pimienta, un poco de sal. ¿Cómo está? Espectacular, Juan. Rico, tierno. Dale tiempo, obviamente lo podés hacer en una sartén, en una olla, pero la verdad que el disco de arado se utiliza mucho. Las especias son claves, son claves. A último momento, buena cantidad de aceituna negra por acá y bastante, bastante perejil picado que tengo por acá. Y el contraste se lo das con el cuscús que tiene un poco de... Claro, vas a de uva. Exactamente, un poco de dulce con el cuscús que ahora voy a ir al cuscús. ¿Querés que te sirve uno un poquito? Cordero terminado y no querés que nos vamos al cuscús. Sí, yo voy sirviendo un poquito acá. A ver, a ver, a ver. ¿Ves que hidrató bien? ¿Estamos acá? Estamos acá, Juan. Hidrató bien el caldo, misma cantidad de caldo, por ejemplo. Una taza de caldo, una taza de cuscús en esta sémula de trigo. Si querés, no conseguís cuscús y querés utilizar trigo burgol, ahí le tenés que dar una cocción, obviamente. Pero iría muy bien también con el... o con un arroz blanco también. O con un arroz de maravilla. Exactamente. Igual el cuscús se las trae, ¿eh? Es muy rico. Pasa esos cinco minutos y lo que tenés que hacer es removerlo un poquito y el cuscús está listo. No le puse nada de sal, le voy a poner ahora un poco de sal. Ponele. Toma todo. Un poco de sal fina. Uy, de mano en mano, nos dimos la sal. No pasa nada. No pasa nada. Un poco de sal por acá. Sigo removiendo. Tenían las pasadugas que mismos se hidrataron acá. Y acá estamos listos para servir, compañero. Ah, muy bien. Un poquito de perejil. ¿Te traigo el disquito? Y un poquito por acá y tenés un disco de cordero con el acompañante de cuscús. Espectacular. Mirá, salimos acá. Y ahora vamos a repartir a la gente. Perfecto. Uy, lo bueno. Mirá la consistencia que te quedó, ¿eh? Obviamente si querés un poquito más caldoso le vas agregando caldo. A mí me gusta esta consistencia para el corderito, ¿eh? Me encanta, Juan. Esto es un espectáculo. Esto se merece un gran aplauso, señores. Juan Ferrari. Ferrara. De Tecnópolis al mundo. Ferrari, le dije. Corderos, señores, al disco de grado. Y en homenaje a todos los que utilizan disco de grado en el país, que la verdad que se utiliza mucho en todo el país. Exactamente. ¿Me acompañas, Juancho? Vamos a repartir, que tenemos las anchuras también. Vamos con cordero, vamos con todo. Venga. Bueno, acompáñennos, así podemos repartir con facilidad. Nosotros cocinamos, obviamente, para que vos cocines en tu casa y compartas la receta, nosotros la compartimos acá en Tecnópolis. Guarra, que quema, ¿eh? Ojo que esto quema, ¿eh? Ojo que quema. Ahí va. Acá tenemos unas anchuritas. Acá, ojo que quema. Un poquito de chinchulines. Cuidado que quema, ¿eh? Ahí, guarra, que quema el corderito, ¿eh? Venga por acá. Ahí va. ¿Cuánta gente que está viendo? Ahí está. Estos son sanguchitos de chinchulín y de molleja que hicimos hace un rato. ¡Buen provecho, chicos! Han tenido buena recepción. Nosotros nos quedamos acá compartiendo la comida con todo Tecnópolis. Nos vamos para allá con Calita, con Cime, con Sibori.